Hasta por 10 minutos. Entonces, en esas modificaciones, retomando el hilo, aquí, y lo quiero ubicar a usted en la modificación de los 40 mil millones, hay un informe de la Contraloría en la que dice que Conavi le pide a la Contraloría utilizar los 3 mil 600 millones que habían asignado al Fideicomiso San José-San Ramón para cubrir el déficit financiero. ¿Usted nos puede explicar cuál es esa, bueno, vamos a ver, la Contraloría rechaza esto, que está el informe, pero ¿por qué después de que habían venido aquí en un presupuesto la Asamblea Legislativa aprueba 3 mil 600 millones para ese fideicomiso y ustedes intentan usarlo en otra cosa? No, eso no se intentó usarlo en otra cosa. En realidad el presupuesto finalmente aprobado por Contraloría fue de los 40 mil menos esos 3 mil 600. Esos 3 mil 600 se logró demostrarle a la Contraloría que procedían y luego se incorporaron en el otro extraordinario. Pero no entiendo por qué, entonces esos 3 mil 600 no se acreditaron, entonces no fueron los 40 mil y aún así quedó la coletilla y después hizo el ajuste en el extraordinario, es así, para entenderle, no se usaron en otra cosa. No, 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 siempre se le dio al fideicomiso, no es que se desviara de los recursos. Pero es que aquí dice, vamos a ver, se indica que se pretende utilizar esta fuente para cubrir un déficit presupuestario que arrafa con AVI desde el año 2018. Además, se expone que mediante la modificación del 2 del 2019 se había girado ese monto al fideicomiso, pero dicha justificación se antepone al principio de legalidad, es decir, estaban haciéndolo doble. Yo, el tema en específico no lo, no lo, tendría que estudiarlo un poco porque no lo, no, no lo recuerdo ahí. Voy a tratar de ubicarlo para que no nos, no nos enredemos. Hay una modificación de 40 mil millones y había 3 mil 600 asignados a ese fideicomiso, pero después de aprobado aquí, hay un intento de usarlo en otra cosa para cubrir el déficit. Y entonces la Contraloría lo rechaza. ¿Usted me está indicando entonces? No, eso no, no, iba dirigido siempre, lo que rechaza Contraloría es que se gire al fideicomiso. No recuerdo las razones, pero la Contraloría tuvo alguna razón ahí, pero no era, no es que era para usarlo en otra cosa, porque si aquí se había aprobado por el fideicomiso, iba para el fideicomiso, no había otra, porque si no, ahí sí era una, era una desviación de fondos. Bueno, yo le pido que estudie el tema para que podamos después algún día conversar sobre esto, porque, digamos, aquí no dice eso. Lo que dice el informe de la Contraloría es que esta Asamblea Legislativa lo asignó a el fideicomiso y que se intenta hacer el cubrimiento de un déficit financiero de la institución y por eso rechaza el tema. Me sorprende aún más que usted me diga que después se intenta en otro extraordinario entonces hacer la modificación a la asignación. Entonces, ya yo mandé a pedir también más detalle de esto, pero ojalá que usted se pueda dar una revisada, porque sí me interesa mucho conocer cuál fue el intento o cuál fue el detalle de esa modificación, porque entonces eso coincide con lo que decía el diputado Villalta y que usted también ha manifestado, de que se ejecutaron partidas esperando plata que no se giró y que después hubo una serie de modificaciones que se hicieron para cubrir huecos de todo nivel. Entonces, uno sospecha que podrían intentarse cubrir de esos 3.600. De acuerdo. El problema está en que... Bueno, básicamente esta información yo la deduje, la saqué del web de los presupuestos ordinarios y de los informes de ejecución presupuestaria. Ya el detalle de las modificaciones no cuento con ellos, tendría que... Yo le puedo facilitar este informe y... Sí, pero es que está bien. Nada más que luego hay otras aclaraciones donde sé que eso se... Y con base en el presupuesto de la Asamblea se vuelve a mandar a Contraloría, pero no le puedo detallar en cuál modificación se dio. Bueno, le pido que lo repase y yo ahora le voy a dar una copia de esto para que usted pueda verificarlo y que lo podamos conversar. Me reservo los cuatro, los cinco minutos que me resta.